Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la guía de Resident Evil 5 para el modo solo de mercenarios. Si aún no han visto el primer video, les recomiendo que lo vean, ya que ahí explico muchas cosas y muchos detalles y así no van a tener ninguna duda al momento de ver este video. Así que me voy a ir directamente con la estrategia de este nivel de mines o las minas. Así que voy a elegir el personaje Wesker con su traje Stars, ya que creo que es el más adecuado para este nivel. Bueno, primero el lugar en donde tenemos que aparecer tiene que ser aquí arriba, afuera de la cueva, ya que si comenzamos dentro de la cueva no nos va a servir esta estrategia y lo mejor es tener que reiniciar hasta que aparezcamos acá. Entonces el recorrido es el siguiente. Gracias por ver el video. Y llegando aquí, tomamos el tiempo de combo que está aquí y comenzamos a matar a los enemigos. Hay que tener mucho cuidado con los perros ya que son los enemigos más molestos de este nivel. Lo mejor es matar la mayor cantidad de enemigos en el tiempo de combo ya que nos va a dar mucho más punto como expliqué en el primer video, si es que aún no lo has visto. Una vez se termine el primer tiempo de combo tomamos este otro y seguimos matando. Bueno, el ataque especial de Wesker se hace perfecto. Están presionando R3 y para girar se tienen que ocupar las palancas y apretar X al momento de girar para que cambie de dirección. Y con cuadrado, haz el rodillazo. Este nivel no es tan complicado como la asamblea, pero sí hay que tener mucho cuidado ya que el Reaper si te agarra, mueres inmediatamente. Este nivel no es tan complicado como la asamblea, mueres inmediatamente como la asamblea, mueres inmediatamente como la asamblea, mueres inmediatamente como la asamblea. Y una vez que las explote, no le va a quedar nada de vida y con cualquier disparo va a morir. Hay que quedarnos en esta zona hasta el combo 60 aproximadamente. Y ya tenemos que movernos hacia el centro o mejor dicho, la parte exterior de la cueva. Bueno, ya entramos al combo 50 y apareció el primer Reaper. Lo que voy a hacer es dejar una bomba de proximidad para que se explote en ella. Y como ven, murió enseguida. Y ya haciendo el combo 63. Entonces, me voy a mover de zona. Entonces, llegando a esta zona van a aparecer nuevos enemigos ya que en la anterior desaparecen. El segundo Reaper aparece aproximadamente al combo 80 o 90. Me recuerdo muy bien. Recomiendo tener mucho cuidado si se ocupa mucho el ataque de Wesker ya que consume mucha vida si se ocupa repetidamente. Si, aparece en el combo 80. Así que lo que haré será dejar otra bomba aquí. Y con eso muere fácilmente. Y el último Reaper, si no me equivoco, aparece en el combo 100. O en otras palabras, cuando se haya matado 100 enemigos. Si algunos tienen dudas de cómo matar a ese tipo de plagas, los Cephalos. Entonces, con el ataque de Wesker, en el futuro voy a hacer una pequeña guía en donde muestro la cantidad de balas necesarias que hay que usar para que muera con la patada. O mejor dicho, con el rodillazo. Otra cosa es que no hay que confiarse mucho de algunos enemigos ya que si se transforman, el combo se puede dar por perdido. También ocurre que algunos enemigos que tiran dinamita o cocteles molotov son más débiles. Y con este personaje, si se ocupan dos disparos de pistola, lo más probable es que mueren. Bueno, los Big Majinni mueren con un disparo de Magnum a las piernas y luego cobra Strike. Una vez pasado el combo a 100, este nivel se vuelve bastante raro ya que el spawn, o mejor dicho, los enemigos que aparecen, aparecen de una forma extremadamente lenta. Y así es muy probable que se pierda el combo. Y ese fue el último Reaper. Ya nos quedaría solamente matar a los enemigos restantes para terminar el nivel. Mantener al Reaper es muy difícil, pero si uno, digamos, se acostumbra a tenerlo en su espalda, no lo van a atacar. Ya que si uno está de frente, es 100% probable que te intentes agarrar y pierdas la partida. Si estás de espalda, no te va a atacar. Ya vanqueando menos enemigos. Ese alquero que está en ese lugar es un Céfalo. Así que hay que tener mucho cuidado con que se transforme. Ya nos quedan 5 enemigos. Si uno ocupa correctamente la escopeta de Wesker, los Céfalos no tendrán mucha vida. Quiero decir que van a morir fácilmente. Y este es el último enemigo. Y eso fue todo en este nivel, las minas. Bueno, la estrategia es bien simple. Hay que tomar el recorrido inicial. Tomar todos esos tiempos que están afuera de la cueva y comenzar a matar dentro de la cueva. El primer Reaper aparece en el combo a 50. El segundo al 80. Y el tercero aproximadamente al 120. Y ya, cuando nos quieren menos enemigos, no hay que matar tan rápido ya que se demoran en llegar. Y eso sería todo. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Y el próximo video será el pueblo. Hasta la próxima.